¡Suscríbete! 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 Yo me puse la armadura del Ejército de Dios ¡Ven tú y haz parte del Ejército de Dios! Yo soy un soldado del Ejército de Dios Yo me puse la armadura del Ejército de Dios ¡Ven tú y haz parte del Ejército de Dios! Yo soy un soldado del Ejército de Dios ¡Ven tú y haz parte del Ejército de Dios! Yo soy un soldado del Ejército de Dios ¡Ven tú y haz parte del Ejército de Dios! Yo me puse la armadura del ejército de Dios, ven tú y haz parte del ejército de Dios Yo soy un soldado del ejército de Dios, ven tú y haz parte del ejército de Dios Yo me puse la armadura del ejército de Dios, ven tú y haz parte del ejército de Dios Del ejército de Dios En esta guerra entre el bien y el mal, por cada demonio Nosotros tenemos ángeles, guardianes y poderosos Por cada gobernador, nosotros tenemos serafines Por cada potestad, nosotros tenemos querubines Y para el diablo, nosotros tenemos a Dios para que lo extermine Todos fuimos lavados con la sangre del Señor Por lo tanto, si somos obedientes con Él No habrá enemigo que nos elimine Estamos al lado ganador Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Porque Dios no me ha salvado para estar en derrota Dios te ha salvado para estar en victorio Fue por ella que en la cruz derramó su sangre gota a gota De ella es parte del ejército de Dios Ahora es tiempo, arrepiéntete y ponte las gotas Ponte las gotas Yo me puse la armadura del ejército de Dios Ven tú y haz parte del ejército de Dios Yo soy un soldado más del ejército de Dios Ven tú y haz parte del ejército de Dios Yo me puse la armadura del ejército de Dios Ven tú y haz parte del ejército de Dios Yo soy un soldado más del ejército de Dios Ven tú y haz parte del ejército de Dios Del ejército de Dios Ven y haz parte de nuestro escuadrón Para que vayamos al rescate De aquellas almas de cautiverio Y tú también puedas ser merecedor De tu pasaporte a la vida eterna A la vida eterna Soy yo el mío El potro Con el mismo estilo Pero con una letra diferente Edificándote Entrégale tu alma Cristo Repiente El potro A Tuesday A Tuesday Gracias.